Hola, ¿qué tal amiguiris del YouTube? ¿Cómo están? Aquí de nuevo, aquí con el trío legendario. Porque resulta que hoy estoy jugando Fall Guys con el Chencho Rojas vestido del Duolingo. ¡Estamos perdidas! ¡Estamos perdidas! Y con el Arfibiris que curiosamente está en el baño, por eso no lo escuchan. ¡No! Y si lo escucharan sería peligroso. Así que pues hoy amigos, espero disfruten de estas partidillas que vamos a hacer. Y a disfrutar un buen rato con estos amiguiris, con los que hace rato no jugábamos, ¿no, Chencho? Sí, hace rato no jugábamos. Exacto, entonces espero lo disfruten. Lo disfruten bastante porque esto sería como para intentar de nuevo otra vez grabar un poquito más seguidillos. Aquí con el compadre Chencho y con el compadre Arfibiris, pues. Yo no me acuerdo cómo jugar esto, ¿eh? Pero mira... Pero Arfibiris, es que no sabes, no recuerdas cómo jugar y tienes tremendo skin. Ah, te estaba hablando Fidelibiris. Sí. Que el próximo mes me van a organizar una fiesta de 15 años. ¿Qué va? No, de cumpleaños. De 15 años. Te van a dar 15 rosas y van a bailar contigo 15 hombres hermosos parecidos a Henry Cavill. Exacto, de dos metros. Lo escucho, lo escucho a Arf. Arf, revive Arf. Arfibiris. 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 No, debe tener mala conexión. No, no creo que sea la conexión. O sea, porque él tiene buen micrófono. Yo creo que es de pronto algo más. De pronto una desconfiguración o algo, pero... De pronto... Ah, se salió. ¿Se salió? Se salió en el internet. Sí. Pero no. En la parte izquierda como en la mitad de ahí se ve que ahí solo somos los dos. ¿En serio? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Pero ahorita él aparecía, incluso lo vi saltar. Ah, ya salió. Pero yo creo que debe ser algún Arfibiris, ya aprendiste y vas adelante mío. Pero es por suerte, o no sé si es el muñeco Elvis este que elegí. Mira, porque me tumbaron al comienzo. Bueno, me tumbaron, o sea, me caché. Mira, por ejemplo, este ya se me adelantó. El canso. ¡Eh! Decimos todos. ¿Y cómo has estado, Arfibiris? Bien, ahorita con mucho trabajo, amigo. Me ha tocado estar yendo a otras ciudades y así, entonces... Y pues por eso casi ni he podido jugar. ¿Y tú, que eres el estudioso trabajador del grupo? Oye, amigo, cansado, con sueño, con hambre, con frío. Sí, sin plata. Como todo estudiante cuando está trabajando, sin plata. Así toca de repente. ¿Y Fidel, tú cómo vas? El viernes tengo una entrevista para ser seleccionado, para ser docente del Estado. ¡Teybolera! ¡Teybolera! ¡Jajale! ¡Teybolera del Estado! ¡V.I.P. ¡V.I.P. Ya, ya los extrañaba, perretes. ¡Ay, sí! No manches, ya teníamos un montón que no jugábamos. Claro, bastante. Bueno, yo con ustedes, creo que ustedes se habían logrado grabar algo, ¿no? No, o que yo recuerde, ¿no? O sí, Chencho. Fidel sí era psicólogo, ¿no? Sí, sí, lo soy, amigo. ¿Y ejerces o no? O sea, ¿sí lo llevas a la práctica? Precisamente para eso es lo de la entrevista, para ser docente del Estado, pero docente orientador. ¡Ajala! Mira, hay que juntarnos con Fidel para que nos quite los pendejos. Creo que ya entramos, ¿no? Sí, sí, ahora sí, ya. Nosotros aquí todos esperando. Me gané un skin de manzanitas o algo así. ¿De manzanas? Sí, pero tú tienes unos skins muy chéveres. Oigan, ¿y no probaron el demo de la nueva versión del Genshin, el RPG? A mí no me llegó nunca la invitada. Creo que ya salió, ¿cierto? Muy bueno, muy, muy bueno. En el teléfono, pero... ¿Lo descargaste en el teléfono? Sí, es que salió para todo. Pero, pero, o sea, ¿te funciona bien? Está mucho mejor en teléfono que el Genshin. ¿En serio? Es que es un RPG de tipo turnos, como el Final Fantasy VII. Ok, ok, sí, sí. Sí, esa parte la entiendo, pero digamos, en los gráficos son como los del Genshin. Sí, está muy, muy... No, de hecho tiene unas animaciones ahí muy buenas. Ah, ya me, ya me, ya me, ya me, ya me, me qué, me alimentaste el hype. Sí, me gustas ahí. Porque a mí me gustan mucho los... Checa ahí cuando puedas mi canal. Subí unos shorts, amigos, del juego. Muy breve, espero. Ah, ok, ok, voy a verlos porque la verdad no he tenido la oportunidad de ver el primero porque como yo estuve, yo me inscribí a la, a la, a la beta y nunca me llegó ninguna invitación. Yo ahí me inscribí, me inscribí. Nunca me llegó como de, ya está abierta la beta para que pruebes. Está muy bueno. Y alguna gente, sí, lo único, o sea, el único spoiler que tuve fue ese, de que era por turnos. Y yo dije, pues chévere porque a mí me gustan mucho los RPG por turnos, pero, pero no, no vi nada de gráficos ni nada. No, hombre, tiene unas animaciones brutales. La partida me gané mis primeros dos jugadores, cinco estrellas, me tocó buena suerte al empezar. Ah, también funciona así como con gachas y eso. Sí, 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 me identifico el sistema. Muy parecido, nada más el modo de juego es diferente. Ok, ok. Mucho más rápido y amigable. Ya clasificamos. No, yo estoy re mal. Yo ya voy clasificando, quítate, perro. Aquí veo a, ¿quién es la, quién es la rubia de falda? Yo soy, yo soy la rubiecita. La teibolera, la teibolera. La teibolera. La teibolera. Con peinado, ay, me quedé. ¡Ay, no! Para PlayStation todavía no sale el nuevo, el Tyrell. Creo que se va a tardar un tiempo. Ah, pero qué lástima porque yo me recuerdo que el Genshin sí salió de una vez para todo, ¿no? Sí, sí. Una vez. Pero, pero está muy, 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 muy bueno en teléfono. Muy fácil de jugar. Dale Fidelibiris. Yo ya le di. Ah, no, entonces falta Rielis. El que falta es el señor Host. Espérense. Pero ese es de la ronda de... Ese es de la ronda de creadores, el que son varios circuitos. No sé qué le pico. Sí, esos son que ya han creado los... Los jugadores. Mira, ya también Fidel. Dime. No te vayas. No, Ar. No te entiendo. También... No te entiendo nada. No te entiendo nada. ¿Me escuchan? Sí, ya. Por fin te recuperamos. No me escuchan, no me escuchan. Sí, sí, te escuchamos. Sí, claro. Ar. Ahora ya no. Te perdimos. Es muy raro cómo le funciona el Discord a Ar. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ahora sí. Sí, señor. Ay, espero que no me desconecte esta vez. Sí, sí pasé. Ah, sí pasaste. Uy, esto me impulsa. ¡Ah! ¡No! Qué bien, qué bien, qué bien. ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Qué quesadilla! ¡Ay, no! Hay un Patricio de Bob Esponja. Sí, hay un Patricio. Sí. Ese que he clasificado ahorita. ¡Ah, es que estoy resbaloso! Sí. Como para aventarse. Hacia enfrente. Uy, estás al chico. Las bolanas. ¿Ustedes van adelante mío, Dante? Yo no sé, yo ni sé dónde voy. Yo siento que se está repitiendo el mapa. ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Es van adelante mío! Bueno, ya no. Por la honra del equipo. ¡Quítate, perro! ¡No! ¡Quítate el impulso, Rubio! ¡Ah, sí! ¡Te verás el que ni atrás! ¡Sí, yo soy el Bomberman! ¡Ah, sí, verdad! ¡Qué es eso! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya clasificamos. ¡Ay, no, no! ¡No, hasta ya tenemos tiempo! ¡No! ¡Toclasifique! ¡Ah, cabrón! ¿Esto qué es? A ver. Uy, esa pista se ve rara. ¡Curran, perro! ¡Dale, dale, dale! ¡Van de primeras! ¡Ah! ¿Y ahora? ¿Te desviaron o qué? ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quién está arrastrando! Hay varios caminos. Puedes irte por el de más abajo. Cuidado, cuidado. ¡Ay, ay, ay! Que no te arrastre. Puedes agarrar con R2. Puedes agarrar a las personas con R2. Los voy a agarrar, los voy a tirar. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Por qué no pasó este? Ya pasaron los que iban a tener que pasar. Pero la Rvili sabe jugar rato. Sí, la Rvili. Dice, llevo sin jugar y no pierde los reflejos. No, Mar, yo porque traigo control. Si fuera en teclado no saldría de la base. Yo también estoy jugando con control y Tichencho también. Ah, no, entonces no hay nada que pueda hacer por usted. ¡Pinches pendejos! ¡Pinches mancos! ¿Qué se supone que es Tichencho? ¿Como un astronauta o...? ¿Bomberman? ¿Es Bomberman? Ah, es que la posición que lo veo, no se ve como Bomberman. Ahorita cuando estoy en el lobby ahí me ves como Bomberman. Antes era un supositorio. Un supositorio. Parece un supositorio. ¡Ahí estamos perros! Ahí se ven, ahí se ven. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Órale, Vigo! ¡Ay, qué pasó! Por acá hay hasta un dildo de verdad. ¿Qué es como que? Sí, Fidel fue. ¡Uy, hijo de Dios! ¡Ah, su madre! ¡No! ¡Hay un alien! ¡Ay, hijo de Dios! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¿Qué hice? ¿No puede correr más rápido? ¡No! ¡Eso es lo malo! No, no entiendo qué hice acá. Caer. Caer como las ilusiones así por ella. ¡No! ¡No, hija de su madre! ¡Si ni estaba subido en eso! No voy a clasificar este mapa. Yo voy de último. No, yo creo que yo voy de último, Chencho. No, yo voy de último. O sea, ¿tú me ves? Yo soy en el comienzo. Sí, claro. Yo veo los dos triangulitos al frente. ¡Ay, compadre! ¿Qué le parece esta morra? No, ya lo seguí alcanzando. Ya pasé el primer, Chen, poña, apenas. ¿Cómo es que unos se deslizan de panza? Con X. Saltas y X. Ah, mira. Es que X de Xbox. ¡Ah, sí! ¡Mira! Y así se desliza mejor. Chencho, ¿por qué no dijiste eso? ¿Por qué no lo preguntaron? Ay, pero era obvio que si queríamos nos explicaras eso. ¡Ah! ¡Ah, me voy a morir! ¡Ayuda! ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quítate, hijo de su fructosa madre! ¡Ya, ya, ya! ¡Ayúdame! ¡No, quítate, Miguel! ¡Ay, perdón, Armis, era Arm! ¡Quítate, Arm! ¡Déjame, déjame! ¡Ah! ¡Lo logramos! Ya iba Chencho patinando la panza. Casi votó, casi votó al pobre Arm. Nos hubiera dicho que se podía hacer eso. ¡No! ¡No, Chencho! Se cayó el suponitorio. ¡No! ¡Quedate por fuera! ¡No, Chencho! ¡Qué chévere! Yo me voy a ir por acá. Bueno, yo me voy a ir por acá también. Creo que tú te fuiste. ¡Ay, no! Yo me fui. ¡Ay! ¡Pero tú te! Yo voy detrás de Arm. Yo no sé. Ah, bueno. A ver qué pasa. Ah, sí. Ese Arm es... Es súper vago. Sí, ese Arm. ¡Ay, no! Ya me dejó el Arm. Es que no juega. ¡Ay, ya sí lo voy a caer, sí! ¡No! Me puse a alisarme. ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Estoy andando atrás! ¡Pero por el centro no se vayan! ¡No! ¡Por el centro no se vayan! ¡Voy! ¡Wii! ¡Ah, ya vi al Arm! ¡La obesidad! ¡No me dejes lo viro! Esto parece que es como un poco de salchichas este. ¡Listo! ¡A ver! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, no! ¡Pen! ¡Es bien! ¡No! ¿Y me puedo agarrar de la orilla o no? Sí, con R... Con R... R algo, R-T. R-2. R-2. ¡Quítate! ¡Uy, uy, uy! Con R-2. ¿Y aquí por dónde? ¿Puedes ir por acá, chencho? Por cualquiera de los dos. Por cualquiera de los dos. Creo. No sé. ¡Ay, no! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Sí, uy, no! Esta pista no me gustó para nada. ¡Aaah! No. Ya me empecé a suicidar. ¡Aaah! Porque son papás. ¡Llevo record! ¡Llevo record! ¡No! ¡Perditos marranos! ¡Malditos marranos! ¡No! ¡Es que me da miedo saltar aquí! ¡Ah! ¡Perros! ¡No me empujen! ¡Quítate árbol de navidad! ¡Quítate, maldito Sonic! ¡No! ¡Aaah! ¡Estamos en mayo y dijiste navidad! ¡Ay! Yo quería poner desde el árbol de navidad para celebrar. Siento que quería totalmente colocarme en blanco, pero no sé cómo cambiar el color de piel a mí. ¡Ah! Hay unas skins que no dejan. ¡Ay! ¿En serio? Sí. Entonces, si no. ¡No! ¡No! ¿Pero qué está pasándome? No he salido del primer. Pues... ¡Los manos! ¡Se llama caer! ¡Se llama caer! ¡No! ¡Es que de verdad estoy... ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Ya casi gané! ¡Estoy cerca! ¡Ahí está! ¡Ahí está por burlarte! ¡Ahí te vi caer! ¡Gané! ¡Gané! ¡No! 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 ¡Era las copas! ¡No! ¡Qué miércoles! ¿Hasta dónde me volvieron? A ver, ya te veo. Árbol. ¡Arbolito de Navidad que flarece los 24! No. Por fin. No, no, no. Ahí voy. Ahí voy. Lánsate, lánzate. Eso. No. Ya clasificaron 35. No. Salta. Salta, salta. ¡Pues eso estoy haciendo, perro! ¡Canaleta! ¡No! ¡No, pero no se va a salir! ¡Eso fue suerte! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Miren! ¡Me quedé colgado aquí! ¡No! ¡Pero lánzate porque no vas a salir! ¡Ah! ¡Perdón, pensé que eso servía de algo! ¡Sí, para pendejearte! ¡Uy, qué bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Salta, salta, salta! ¿Y aquí qué? ¿Hacia dónde? ¡Eso sigue a derecho! ¡Derecho! ¿Seguro? ¡Derecho a derecho! ¡Brinca de panza! ¡No! ¡Eso, eso! ¡Ahora hay lado izquierdo! ¡Derecho, derecho! ¡Dale, quedan dos cupos! ¡Camina por el cubierta! ¡No te caigas! ¡No sientas nervios, no sientas nervios! ¡No! ¡Buencito, quítate! ¡No! ¡Al otro lado! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! ¡No, qué desgracia! ¡No alcanzas, perreté! ¡No, no! ¡Dios! ¡Me morir! ¡Nosotros ganamos! ¡Nosotros ganamos! ¿Me escuchan, perros? ¡Claro! Sí, mi nombre es Aire Horenesto Pérez ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, Arvivir! ¡Representa a la raza! ¡Y ese Ar... ¡Ese Ar es súper loco! ¡Ja, ja, ja! ¡O sea, dice que lleva tiempo sin jugar! ¡Y Dios mío, tiene unos reflejos tremendos! ¡Ahorita yo pensé que se... ¡Aaah! ¡Sí! ¡Pensé que se iba a caer! ¡Vamos, Aré! ¡Tú puedes, Arvivirris! ¡No te dejes, no te dejes, Arvivirris! ¡Salta con tus piecitos! ¡Salta con tus piecitos! ¡Uí! ¡Dale, dale! ¡Que tus cuernos no sean de lujo! ¡Que sea por la serie de vikingos! ¡Sí! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Por Thor! ¡Adiós! ¡Por Ragnar, sí! ¡No! ¡Perros asquerosos! ¡Dale, tú puedes! ¡Uy! ¡Arvivirris, representanos! ¡Voy, voy, voy! ¡Uy! ¡Pero bien! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Salta! ¡Ahí va! ¡Dale, dale! ¡Uy, ese Arvivirris! ¡Uy! ¡Aaah! ¡No! ¡Uy! ¡Ya pensé que habías caído! ¡Sí, ya pensé que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no, no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ese Arvivirris, espero! ¡Ese Arvivirris! ¡Trimendo! ¡Ay, ay, ay! ¡Se sabe lanzar de panza muy bien! ¡Está coberto! ¡Es de panzazo! ¡Oye, sí! ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Tenías que saltar, pero en la misma plataforma, por uno de los... ¡No quiero esta! ¡No, no, no! ¡Uy, te devolvieron bastante, ¿no? Sí, casi no hay checkpoint. ¿Y hay qué? ¡Ah! ¡Ahí es! ¡Así ya pasó! ¡Arvivirris! ¡Denízate rápido! ¡Aaah! ¡Lo logró! ¡Pero tú dale, tú dale! Sí, lo importante es que tú ganes y que no falten las risas. ¡Eso nunca nos va a faltar! ¡Que no falte la risa en la diversión! ¡Quítate, Martín! ¡Martín! ¡No te dejes de ese dinosaurio! ¡Maldito! ¡Ahorita le voy a... ¡Con R2 lo puedes agarrar! ¡Eh, sí, R2! ¡Eso, eso! ¡Sácalo de tu camino! ¡Maldito dinosaurio! ¡Quítate! ¡Ahora tienes que quitar al bicho ese que parece el Azophus con la cabeza como de hongo! ¡Ah! ¡No! ¡Salta, salta, salta! ¡No! ¡Uy! ¡¿Cómo hiciste?! ¡¿Qué fue eso?! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Severo panzazo! ¡No! ¡Severo! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Ganale, Patricio! ¡Dale! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡A la puerta de la victoria! ¡Dios mío! ¡Te cerraron la puerta en la jeta! ¡Perros, salió! ¡Por un poquito! ¡Dale! Hay una película que hay un personaje que es albino y le llaman Blanquito Ah, pues la de Irene, yo y mi otro yo ¡Sí! ¡Ay, buenísimo! ¡Sí! Todo fue culpa de ese dinosaurio, la próxima vez lo mato Sí, lo agarras y lo lanzas a la caca Arby, el Forrest, el de... el juego ese de Forrest, sí, de Forrest, el que jugaste que era así de supervivencia con esos bichos feos Ya salió la segunda parte al fin, ¿o no? Ya ni vi, amigo Es que yo tenía entendido que una saca la segunda, pero no... no estoy al tanto si ya salió Que incluso se iba a llamar Son of the Forest, los hijos del bosque Exactamente Ya no vi, ¿eh? ¿Sabes cómo se llama el ojo? ¡Empújame! ¿Sabes cómo se llama el ojo de esponja? ¡Ay! Cuidado ¿Dónde van? El problema de los papá noeles es que no sé quién es Sar Ah, ya, ya sé quién es Sar Yo soy el que tiene caja de regalo Sar es el que va delante mío De hecho te vi ahí Sí, sí, sí Yo soy el caja de regalo, papá no es el caja de regalo ¡No! Eso te pasa Por querer ahorrarte el camino, mira Haz las cosas bien Maldito panzón ¡Maldito panzón! Sí ¡Adiós! ¿Pasaron los dos? A la vez ¿Tú? ¿Cincho? ¿A qué me asusté a mi sobrino? ¿Cincho, si pasaste? No, no pasé ¿Ves, Chincho? Eso te pasa por ponerte a hackear el juego Adiós, perrillos Adiós, locos ¡Ah! ¡No! ¡Me tiraste! ¡Ya no! Ahora se quedó Fidel Ibris No, no, no Fidel Ibris No, no es que empezar eso a Riviris ¿Qué? Que te devuelve Ahí voy, ahí voy, voy bien, creo Es que yo te digo, a ver ¡Ah! Eso que te devuelve, te devuelve, te devuelve Pasa adelante tienes que saltar Ahí se a Riviris es muy áspero Sí, ese árbitro no sé Tanto jugar con la play ¡Adiós, sal, 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 sal! Tanto juegos que jugar Lo envuelto un crack O ese arbolito de Navidad Ya pasamos, ¿no? Sí, ya pasamos ¿Le ganamos a un cangrejo incluso? Me gusta el dinero Ajá Hay tres no cangrejos Qué padre está el don cangrejo Fidel Ibris Tienes Tienes ¿El Garrysmoot? ¿Yo? No Sí ¿Cuánto vale el Garrysmoot? No, no es que pero es que barato En ese juego nos conocimos, ¿no Chincho? Sí, eso es lo que lleva de decir Que me acordé de cuando nos conocimos Que empezamos a hablar entre varios Y empezamos a molestar a un En ese juego ustedes se conocieron Pero en ese juego fue el primero que les comenté a ustedes O bueno, ARP Para ser más específicos En ese primero yo no estuve Pero jugamos ese juego Sí, que yo me acuerdo que era como de Recoger unas cosas Pero no había que acercarse Porque había un bicho que se les iba a aparecer Es correcto Y yo me acuerdo que ¡Ah! No, cada vez me está lanzando más lejos Vale Vale Quedan dos, quedan dos Queda uno ¡No! No pasó ¡Guam Bam Boom! ¡Guam Bam Boom! ¡Guam Bam Boom! Uy, esas no las hemos jugado ¡Guam Bam Boom! ¡Guam Bam Boom! ¡Guam Bam Boom! Esa suena como una canción Sí, suena como una canción ¡Guam Bam Bam Boom! ¡Ay no! Este es de los que tiene como una bocina ¡Guam! ¡Esa vaina te impulsa! ¡Aprovecha! ¡Eso! ¡Uy! ¡Ese arma! ¡Es un crank! ¡Aprovecha! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso! ¡Rápido, rápido! ¡Cuidado! ¡Ay, mío mío! ¡Ya! No te dejes, Arno No te dejes Cuidado aquí en la mitad Hay un hueco ¡No, perro! ¡No! ¡Muy bien! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡Cuidado! Yo pensé que te caías Y ese Arno es muy suertudo Que la suerte te acompañe ¿Y ahora? Hay dos opciones ¿O esa? ¡Uy! ¡Y ese Arno es muy de buenas! ¡En serio que! ¡Vaya uno y haga eso! Ese es más difícil Ese es como más difícil ¡Uy, ese Arno es loco! ¡Y está re cerca! ¡No! Sí, sí Yo sí estuve viendo la serie Y estuvo muy buena ¡Ay! ¡Sí, me voy! Yo fíjate La serie no la vi ¡Uy! No, pues es que yo pensé Que tú sí lo eras Como de los que había jugado el juego Como es tan famoso Y pues es de play O sea, es exclusivo Bueno Ya no lo es Pero fue por su tiempo ¡No! Exclusivo de play Sí, escuché que mucha gente Se volvió así como fan Por la Por la serie Sí, había gente que decía Que ojalá sacaron un videojuego ¡Ja, ja, ja! Es que a ver, o sea Está pendejado en esta Está inspirado en un video ¡No, yo, yo, yo! ¡No! ¡Ah! No, mi casa Ahora sí están saliendo buenas cosas Inspiradas en videojuegos Por fin, concierto Por fin, sí Desde Sonic Siento que ya están empezando a sacar cositas como más decentes ¿Y Sonic fue buena película? Sí, Sonic, la película de Sonic Que te acuerdas que incluso va a ser un sonido de forma Sí, yo meí la primera y sí ¿Y ya cuántas hay o qué? Sonic 2 Y van a sacar ya pronto la 3 ¡Uy, ya! Shadow ¿Tan rápido? Sí, ahora sí me tocó pasar con suerte ¡Vamos, Tarzan! Sí, voy, voy Pero no, yo estoy a... ¡Corre! ¡Pasa! ¡Pasa, pasa! ¡Sí! Claro ¿Cómo no va a ser así, Tarzan? Salta Ajá Entre Liana y Liana Ahí me colgué, fue de... No sé, de mi esperanza Ajá, sí De un compañero De un compañero Me colgué en sus pantalones No, de... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! De otra cosa ¡No creo, no creo! De los huemaros ¿Esa fue la Liana? Te iba a decir una cosa ¡Exacto! ¡Ja, ja, ja, ja! De la Liana a ver... De nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! Aparte que en el top 50 Ahora... Yo también Copio en tres ¿No? Sí ¿Cómo, cómo? Este es el tres Pasamos a la ronda tres Uy, por fin los tres pasamos a la ronda tres Es que contigo te busqué uno la boca y ya Pues no me busqué la boca ¡Ay, no! ¿Qué puede ser? ¿Qué tal? Al centro no es Toca impulsarse con los pinos Sí, toca impulsarse con eso ¡Adiós, perros! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Desgraciado! ¡Vamos! ¡Uy! ¿Pero cómo es esto? ¿A qué hay que quedar exactamente ahí? ¡No! ¡Vámonos, Duolingo! ¡No, la cagué! ¡Ah, ya sé por dónde era! ¡A ver! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, ya sé cómo es! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ahora sí! ¡Uy! ¡Clasifican 12 nomás! Sí, solo 12 porque es que ya es para la ronda final, yo creo En este sí es para la ronda final ¡Muchachos, espérenme! ¡Vamos, Duolingo! ¡Muchachos! ¿Qué pasó? ¡Necesito la liana! ¡Ayuda! Creo que Fidelibris iba adelante mío Sonic, maldito ¿En serio? ¡Híjame de su puta! No, no, ustedes Ustedes iban adelante A mí me salió como la señal de ustedes Ustedes son y hijo de su fructosa madre ¡No, no, no! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Ah, este perro! ¡No, no! ¡Ay, no! ¡Pasamos, pasamos! ¡Muchachos, esta vaina me volvió! Ni siquiera sé por dónde ¡No, me hizo caer esta vaina! ¡Vamos, vamos! ¡La reconcha! ¡Del lado, del lado! ¡Ajá! Y luego panza ¡No! ¡No, es que ustedes miran! Yo ya había hecho eso Y quedé arriba Y me caí ahí sobre esa misma zona Sí, si esta no es la ronda final Significa que de aquí pasan 8 Y ahí sí la ronda final No, yo creo que no voy a pasar No, está la antepenúltima, sí Por eso Pasarían 8 y ahí sí la final O 7 ¡Tú puedes, chango! Chango, Goku, 8 pasan a la final Ven ¡Ay, changos! No, allá de esos Esos ya se fueron ahí por adelante Que gente muy enviciada Uy, pero es que hay unos Que sí saben bien Cómo saltarse la La pistica esa Sin Sin tanto pedillo ¡Ay, cuidado! ¡Arpide, regrese! ¡Dale, dale! ¡Tú puedes! ¡Mi macaco! ¡Ah, juega de madre ¡Es uno macaco! ¡Gánale a ese que está adelante Que tiene como un traje de látex ¡Gánale! ¿Un traje de sadomasoquismo? Sí, yo no sé Es un traje todo raro ¡Cuidado! ¡Uy, qué bien! ¡Arpibiris! ¿Tú puedes? Estás Estás creo que entre los 8 ¡No! ¡Maldita hélice! No, yo pensé que se alcanzaba a colgar Yo alcancé a verlo colgarse Ah, pero si alcanzas a pasar ¿Será que sí? ¿La embarras? Sí Cuidado, cuidado, Arpibiris ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Arpibiris! ¿Tú puedes, perrillo? ¡Ay, no! ¡Allá hay dos! ¡No! No, es que habían dos por delante ¡Suscríbete al canal! ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!